La Moncloa está sumamente harta de Teresa Rivera y habría preferido que no presentara a ella el decreto de ahorro energético. Se trata de una política con muy mal carácter y a la que la circunstancia y la situación que se está viviendo tanto en España como en toda Europa respecto a la energía y la electricidad la está poniendo en una situación un tanto comprometida debido a las decisiones que ha ido tomando. Desde que llegó al gobierno Pedro Sánchez se ha abanderado como ecologista y está promoviendo distintas medidas ecológicas y denominadas verdes como por ejemplo acabar con la energía nuclear o eliminar todas las centrales de quema de carbón. Sin embargo esta política Teresa Rivera ha decidido buscar una alternativa para conseguir gas y energía de forma más barata y está vaciando todos los embalses a la vez que obliga a los ciudadanos a reducir su consumo de gas y también está potenciando la quema de carbón algo que es sumamente contaminante. Por este motivo la situación en la que se encuentra actualmente y la relación que mantiene con la Moncloa esta ministra de Transición Ecológica es un tanto difícil y prefieren que no se pronuncie sobre el nuevo decreto en el que ha trabajado el gobierno respecto al ahorro energético.